Vicente del Bosque, premio Ética y Valores, por liderar desde la humildad y la sencillez. La vigésimo sexta edición de los premios CEU Ángel Herrera ha reconocido el afán de sumar, unir e integrar del exseleccionador salmantino en todos sus equipos. Solamente he intentado cumplir con ese mínimo compromiso social que toda persona debe de tener. Yo creo que lo he hecho, lo intento hacer y trasladar desde luego las mejores conductas, representar a mi país en mejores condiciones cuando he estado en la selección y nada más ha sido eso. No creo que me diferencie mucho de todos los que estéis aquí en este desayuno. En la entrega de premios, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón, destacaron su figura como modelo de referencia en la formación. Solo decir una cosa, Vicente, si España fuera como tú, España sería mucho mejor, no tengo ninguna duda. A lo largo de los años, Vicente del Bosque ha sido considerado como un prototipo de buena persona, no como ese tipo de deporte agresivo de uno contra otro, sino como un deporte que sirve para la formación de la persona y también para transmitir los buenos valores deportivos a la sociedad. Entre otros premiados, el marchador Diego García Carrera obtuvo el premio al UMNICEU Junior al compaginar la formación universitaria con un palmarés deportivo de élite. Mientras el responsable global de talento y cultura del grupo BBVA, Carlos Casas, recibió el premio a la colaboración empresarial con el sector educativo por invertir 58,4 millones de euros en actividades educativas. Yo lo agradezco mucho porque es un premio al esfuerzo de haber compaginado la carrera universitaria con la carrera deportiva y todo lo demás, y espero estar a la altura. Pone de manifiesto los distintos esfuerzos que hacemos en el ámbito de la educación, que además son de distinta manera. Por una parte, yo creo que tenemos una inversión directa en ayudar a personas jóvenes a formarse, a prepararse para el futuro, pero también hacemos otras cosas como inversión en el profesorado, que al final son los que tienen también que capacitar, ilusionar. Esta nueva edición de los premios CEU Ángel Herrera vuelve a reconocer un año más la labor social, docente e investigadora de personas e instituciones de distintos sectores.